Llegó lo bueno, lo que no conoces, pues te lo presento, aquí verdaderos artistas entran y salen contentos, esto es como un pedacito de asiento, aquí por diseños no, no tienen freno, tuneas tu cinte, todo consiste en... Hola amigos de Agisample Store, bueno pues estamos así como te lo dijimos, vamos a hacer una prueba el quién, 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 quién es quién en los baffles amplificados Y bueno tenemos aquí varios baffles amplificados, pero primero tengo que presentarles aquí a mi amigo Armando, productor, músico, tecladista, pastor, hijo de Dios un montón de cosas que se olviden de hacer Y bueno, él es un conocedor del audio, de la música y bueno les dije vamos a probarlo, ¿qué les dije? Vamos a probar un baffle como se debe de probar, cuando ustedes quieran comprar un baffle activo Ya sea que lo quieres para tu estudio de grabación, para ensayar, para un recinto pequeño, para conferencias, nunca lo pruebes con música grabada Porque todos los baffles se van a escuchar bien, escúchalo con algo en vivo, por ejemplo con un teclado que vamos a sonar música de cómo vas a sonar tú en las tocadas Aquí tenemos un titán, tampoco quisimos poner el PA 1000 por ejemplo que está ahí de core para que digan, ah pues es que con un teclado cualquier baffle se escucha bien No, pusimos uno que tampoco se escucha mal, pero que mucha gente dice es que yo no sé cómo se va a escuchar con mis baffles, bueno vamos a verlo Les voy a presentar a los implicados, en primer lugar tenemos y así vamos a irlos probando al JBL, el León 615, 715 perdón Tenemos al Maki Tum 15, tenemos al Imelo 1540, 1560, tenemos al Electro Voice de los box activos EKX y tenemos al LD System ICOA 15A Estos son a través activos, tienen un rango de, dicen que dan 1000, 2000 watts, pero realmente siempre dan 300, 500 watts Son de los más vendidos, son de los más populares, nosotros vendemos todos, el que ustedes quieran escoger, pero bueno ahora yo no voy a decidir cuál se escucha mejor El que va a ir oyendo uno, uno por uno y después decir la verdad este me gustó o le vamos a preguntar cómo dice el JBL, cómo dice el Maki, cómo dice el Melo, cómo dice el Electro Voice O el LD System y él nos va a decir, no sabes qué, por el precio, ah bueno, más o menos vamos a ir diciendo también los precios para que te espantes Este está entre unos 12, 14 mil pesos cada pieza, estamos hablando de pieza, 15 mil pesos ya cuesta, wow El Maki, 16 mil pesos, el Melo está entre 5 y 7 mil 500 pesos, digo, yo hablo de los precios que ustedes puedan encontrar en varios lugares Y está el Electro Voice que cuesta 27 mil pesos cada pieza y está el LD System que está en 13 mil pesos Vamos a escuchar el LD System comparado con los watts que tienen los demás, porque esa es una marca que a lo mejor ustedes no conocen Pero yo quiero que conozcan y vamos a ver su opinión de lo que dice Aguizample Store Aguizample Store Tunea tu silde Llegó lo bueno, lo que no conoces, pues te lo presento Aquí verdaderos artistas entran y salen contentos Esto es como un pedacito de... Y ya está elبر Bello